Si tenés vocación de servicio y querés cuidar a tu comunidad, el municipio de Lanús te convoca para formar parte de la policía local. Para inscribirte, debes tener entre 18 y 30 años de edad, acreditar residencia en el distrito y contar con el secundario completo. Acercate a la Secretaría de Seguridad, ubicada en la avenida Hipólito de Goyen, 3.863, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. También podés recibir información enviando un mail a policialocal2016.gob.ar o llamando al 4229-2500, interno 4505. Queremos mejorar la seguridad de todos. ¡Te esperamos!